Como parte de las acciones que impulsa el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se realizó en el municipio de Altamira el programa Cine en tu Espacio, que tiene por objeto el sano esparcimiento y convivencia familiar. Nos contempló Altamira para impartir este programa y también nuestro presidente municipal nos pidió mucho que lo trajéramos a este hermoso parque que a través del programa de rescate de espacios públicos el día de hoy podemos disfrutar de este bello parque en nuestra laguna y que bueno, no solamente es un parque lineal donde se pueden ejercitar, donde pueden convivir en familia, sino que también gracias a la SEDATU el día de hoy traemos este programa de cine donde pueden divertirse y compartir en familia. La proyección de películas se desarrolló de forma gratuita en el parque de la Laguna Champañán, donde la Secretaría de Desarrollo Humano, Grisela Carrillo, refrendó el compromiso de los tres órdenes de gobierno en el trabajo de recomposición del tejido social y recuperación de espacios públicos, dejando entrever una buena respuesta de la población con esta tarde de cine el pasado fin de semana. Noticieros, Canal 9